553 hectáreas de bosque nativo, el mantenimiento de 1.247 hectáreas y la siembra de más de 1.400.000 árboles que conformarán en el futuro pequeños ecosistemas, así como la inversión de 17.000 millones de pesos por parte de Limbías en la estrategia del gobierno para compensar en parte las afectaciones ambientales propias originadas por el proyecto Vial Túnel de la Línea, que el gobierno dice entregará la primera semana de septiembre. Estamos precisamente aquí en la cordillera central, en la zona de reserva forestal central, una de las zonas de mayor riqueza ambiental del país y en este proyecto nos hemos comprometido en primera instancia con sembrar 600.000 especies de árboles, ya lo hemos hecho aquí a lo largo de esta cordillera, en 553 hectáreas de bosque natural. Según INVIAS y el Ministerio de Transporte, estas iniciativas de compensación ambiental van a beneficiar de manera directa 671 familias en zonas de influencia del proyecto que cubre los departamentos del Tolima y el Quindío. Pero adicionalmente, hemos realizado mantenimiento a los árboles de la cordillera central, a 1.400.000 árboles. Pero no es solo esto, también tenemos un compromiso con las aguas de infiltración, todas las aguas que escurrían a lo largo de la montaña y que salían a través del túnel, las captamos, las tratamos en una planta de tratamiento que construimos para una capacidad de 150 litros por segundo y con esta garantizamos que la evacuamos a la quebrada de la gata y de esta manera recuperamos ambientalmente la quebrada de la gata. También excavamos casi 1.400.000 metros cúbicos de material que salió de roca dentro del túnel. Todo ese material fue dispuesto en sitios ambientalmente sostenibles, tratados y recuperados después de realizar esos rellenos. Asimismo, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Gobierno Nacional va a destinar el 1% del total de la inversión en la obra del túnel de la línea en la recuperación y preservación de la flora y fauna de la zona afectada por el megaproyecto. Alex Morales, CNS Noticias. El túnel bota 94 galones por segundo de agua, entonces esa agua es tratada aquí en esta planta, sale contaminada con grasas, entonces aquí le hacemos el mantenimiento. Este trabajo es el alma del túnel, porque si nosotros no tenemos el agua tratada, vamos a contaminar.